Buenas noches o buenos días, depende cuando lo estén viendo. Bienvenidos a mi canal, yo soy Majo Montemayor. Bueno, la lista electrónica decidí hablarles de quienes ganaron este año el top 100 de DJ Mag, a pesar de que ha sido una lista muy criticada, ya que dicen que hay muchísimos fraudes dentro de este conteo de DJs. La realidad es que la lista de DJ Mag sigue siendo de las más importantes en la escena electrónica. Pues ahí estamos todos bien pendientes de quienes quedan por lo menos en los 10 primeros lugares de DJ Mag o donde quedó tu DJ favorito. Y fíjense, no es porque yo quiera criticar a DJ Mag, de hecho le tengo muchísimo respeto. Sin embargo, pues en lo que se refiere a esta lista, la verdad es que este año estuvo un poquito confuso como quedaron los lugares. Así que hoy vamos a estar hablando de esto, espero que no se lo tome en persona. Ya tengo visita. Simona. DJ Mag es una revista que empezó en el 91, una revista inglesa. De 91 al 96 era confeccionada por la misma gente que trabajaba en la revista. Durante estos años, el DJ número uno del mundo fue Hal Cox. Yo creo que en esa época la revista era un poquito más sincera, porque por lo menos sabías que era la opinión de un grupo pequeño. No como ahora, que son muchísimos, muchísimos votos. Y la verdad es que es un concurso de popularidad, mucho más que de calidad. Fíjense, desde el 97 la lista pasó esta votación a ser una votación popular, pero era vía correo postal. Ya en el 2003 se instauró la votación online. La votación tuvo mucho más peso. Se juntaron 350 mil personas a votar, son más o menos las que votan cada año. Aunque DJ Mag siempre ha asegurado que una persona solo puede votar una, una vez. Pues Terry Church, que fue editor de la revista del 2003 al 2007, dijo que esto no era cierto. Que en realidad DJ Mag no tiene como rastrear una IP. Y además es un marketing sin escrúpulos. No sé si se ha dado rido, pero el tema es que sí, exactamente. Es marketing puro, ¿no? Porque a partir de ahí, pues también vimos como el internet empezó a crecer. Y entonces los mismos DJs utilizaban estas herramientas de internet para conseguir los votos. Pero sin duda hay muchas prácticas que, aunque no son ilegales, pues sí son mínimo debatibles. Por ejemplo, el tema de que un DJ esté sacando remixes, producciones, que esté en todos los festivales y obviamente en las redes sociales. Y ponga anuncios en Facebook, pues técnicamente le pone un poquito así como de, pues ¿qué te pasa, no? O sea, no estás haciendo campaña presidencial, relaja. Así de fácil, tú puedes comprar un espacio publicitario en DJ Mag y ellos no te dicen qué poner o qué no poner. Imagínate, o sea, ahí no hay lineamientos. Entonces, ¿qué tan legal es eso? O ¿qué tan legal es que andes por Tomorrowland con iPads pidiendo votos? Desde el 2007 ha habido muchísimos rumores acerca de algunos DJs que se han dedicado a comprar votos. Unos que lo han aceptado públicamente, otros que por supuesto dicen que no, yo nunca lo haría. ¿Qué? ¿Por qué lo viste? Pero por ejemplo, Matzo de plano puso en Twitter que sí se podía comprar los votos y hasta puso el link en donde hacerlo. ¡Ay, qué pasa! Y bueno, también hubo otro par de DJs que anunciaron una página que era de Freelance, que justamente así como te venden los votos para que gane tu video en Facebook y esas jaladas, pues igual te venden votos para la DJ Mag que son bastante caritos. Pero ya lo decíamos, es una lista de popularidad y de marketing al final del día, ¿no? Entonces ahí está el cuánto decidas invertir. Entonces, ¿qué representa y qué valor real tiene estar en el top 100 de DJ Mag? Y hay que notar una cifra importantísima, 10 millones de personas están súper atentos a quienes están en los primeros 10 lugares de esta lista. Entonces, pues es un mercado muy goloso, ¿no? Por ahí los promotores se pueden dar cuenta, aunque es de notar algo bien interesante, que los 10 primeros lugares de DJ Mag no siempre corresponden con los 10 primeros lugares de los DJs mejor pagados del mundo. Entonces, ¿en qué se están basando para cobrar tanto? ¿Tú qué preferirías? ¿Sea el mejor pagado del mundo o el DJ número uno? Los DJs, los nuevos DJs que entraron con bombo y platillo a esta lista en este 2016, nuevos talentos, fue por ejemplo Marshmello, que tuvo una entrada histórica, se ubicó en el lugar número 28. También tenemos Lost Stories en el 52, a Vintage Culture en el 54. Alan Walker se colocó en el lugar número 55 y Timmy Trumpet en el 75. Eso en cuanto a nuevos talentos. The Chainsmokers, de mis favoritos, hizo una reentrada histórica al top en el puesto número 18. Definitivamente fue uno de sus mejores años. Y el grandísimo ganador de este año, que bueno, que a varias fuentes habían afirmado que precisamente iba a ser él, es Martin Garic, que se ha convertido en el DJ más joven en entrar al primer lugar de esta lista. Le quitó el récord a Hardwell y por supuesto desbancó a Dimitri Vega, Sunlight Mike, que se quedaron en el lugar número 2. En el lugar número 3 tenemos precisamente a Hardwell. En el 4 quedó Armin Bamburen y en el 5 está Tiesto. Geta quedó en el 6. Aoki, o sea aquí, pastelazo, quedó en el 7. Oliver Hell Dance quedó en el 8. Sacrillex quedó en el 9 y Afrojack quedó en el lugar número 10. Calvin Harris quedó hasta el 14 y Kashmir en el 12. Yo honestamente a Kashmir y a Calvin Harris los hubiera puesto en el top 10. Ahora, ¿qué les parece si vamos a comparar el top 100 de DJ Ma contra los DJs mejor pagados del mundo en este 2016? En el primerísimo lugar está Calvin Harris con 63 millones de dólares que se ubicó en el lugar número 14. ¿Qué tiene que ver? ¿No? O sea, ese es mi punto. Tiesto está en el segundo lugar con 38 millones y está ubicado en el quinto lugar de DJ Ma. También tenemos a David Guerra con 28 millones que está en el sexto lugar. Bueno, ahí tiene un poquito más de explicación. También está Seth con 24 y medio millones de dólares. Está en el lugar número 35. Steve Aoki, 23 y medio millones. Está en el lugar número 7 de DJ Ma. Diplo es efecto espejo. Está con 23 millones de dólares en el lugar número 23 de DJ Ma. Ah, ahí hay una relación. Bueno, también Skrillex gana 20 millones o ha ganado 20 millones de dólares durante este año y él se ubicó en el lugar número 9. Cascade es lo más interesante aquí. Él ganó 19 millones de dólares y no está en el top 100 de DJ Ma. Bueno, también Martin Garrix se ubica obviamente dentro de los mejor pagados y seguramente después de hoy va a ser todavía más pagado. Él ganó 16 millones de dólares en lo que va de este 2016. Está en el lugar número 1 de DJ Ma. Y Dimitri Vega, Sunlight Mike, están con 15 y medio millones de dólares y están en el lugar número 2 de DJ Ma. Pero creo que ahí va un poquito relacionado, ¿no? Por eso cobran tanto. Ahora vamos a ver qué hizo el primerísimo lugar de este año, Martin Garrix. En febrero él sacó Now That I've Found You. Y bueno, justamente esta rola la utilizaron para un comercial de los relojes Takt Hero. Que bueno, también convirtieron a Martin Garrix en un embajador. Regálenme uno. Posteriormente, en marzo, él creó el sello Stampin' Records y precisamente lanzó ya dentro de este sello su rola completa Now That I've Found You. Después de tocarla por primera vez en vivo en el IBC México, que estuvo espectacular. Y la neta, Martin Garrix se vio súper buena onda porque sacó un buen de rolas gratuitas este año. Sacó Space Ships, que debutó en el Ultra. También en mayo sacó Girls y Lions in the Wild. Luego en junio sacó Ups, que la presentó en la Expo E3. En julio se puso todavía mejor para Martin Garrix, que firmó con Sony Music. Y sacó In the Name of Love, una rola que se colocó rápidamente en el gusto del público y en los charts mundiales. Y bueno, ya en agosto tocó justamente In the Name of Love con Jimmy Fallon. Amo a Jimmy Fallon. Esa es su favor. Bueno, y una semana antes del AD, Martin Garrix anunció que iba a sacar una rola diaria durante una semana en descarga completamente gratuita. De hecho, por ahí tuvo un problema con su SoundCloud, que le bajaron una de sus rolas por derechos. ¡Qué cosas! La verdad es que yo no vi, yo personalmente no vi que Martin Garrix hiciera una campaña de votaciones. Si me equivoco, díganme por favor allá abajo en los comentarios. Pero según yo, pues esta vez es merecido por lo menos durante este 2016, ¿no? Que creo que también es algo que le falta a la lista especificar. Que es una lista de lo que han hecho, lo que han trabajado los DJs durante un año. Bueno, resumiendo bandita electrónica. La verdad detrás del top 100 de DJ Mac es que se puede votar desde distintas IPs y desde distintos e-mails varias veces. También pues que refleja popularidad, no calidad. La verdad es que no hay un chart para eso. Solo muestra el gusto de más o menos 300 mil personas, que no es ni el 10% del total de consumidores. Y bueno, los que se meten a votar en realidad son muy, muy chavitos. Ya la gente que le gusta la electrónica y se hace mucho, ya ni siquiera se meten a votar. Entonces, en conclusión, el top 100 DJs es un mecanismo de marketing más, pero se disfraza de una encuesta de calidad. Y ahí es donde pasa a ser un juego bastante engañoso. ¿O ustedes qué piensan? ¿Por qué no me cuentan cómo hubieran hecho ustedes por lo menos su top 5 de DJs de DJ Mac? Aquí abajo en los comentarios. También suscríbanse a mis redes sociales. Ya saben que siempre tengo regalitos para ustedes. Entonces, besos y apapachos a todos los que me escriben siempre en mis videos. Los quiero mucho. Ya saben, denle manita arriba, compartan, suscríbanse aquí. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Yo soy Majo Montemayor. Besitos alejantes.